Porque el segmento de moda tiene que ver con Clarisa Molina. Clarisa acaba de salir en la portada de una de las revistas más importantes que hay para este lado del continente que se llama Le Amour Magazine, Amour en francés, Magazine, y la verdad es que salieron espectaculares. Es bueno destacar que estas fotografías se hicieron en la República Dominicana. La locación fue Casa Colonial en Puerto Plata y quiero destacar el maravilloso equipo que estuvo rodeando a Clarisa para lograr estas impactantes fotografías. Michael Kelly fue el director creativo de estas fotografías. Ella fue maquillada por un maquillista dominicano que se llama Jaime Núñez Caravaggio, un vestido espectacular y tuvo el estilismo de Percio Daniel Amadis. Y la verdad es que es increíble. Este es un vestido con un escote que puede ser en B, pero también si te lo tumbas en los hombros, ahí está el cuello barco y es abierto, es en un algodón espectacular y complementado con este collar impactante. Déjame ver la fotografía anterior, porque yo no sé si ese collar es de Larimar o de turquesa, pero creo que de Larimar. Y la verdad, bueno, aquí hay otro look, ese look, y me encanta como le arreglaron el cabello. Me encanta el maquillaje, porque aunque el maquillaje tiene esas tonalidades como oscuras, pero hay un contraste perfecto entre el azul del mar, del cielo, el maquillaje, y la verdad es que se ve muy bien. Vamos a seguir con las fotografías, esa me encanta también. Me imagino que esas fotografías se hicieron como en un área donde hay como un establo, donde ella está encima como de la neverita, de esta neverita que uno utiliza para ir a la playa, que está con este look bastante deportivo. Ese también me encanta con esos tenis, y la verdad es que ahí hay una mezcla de estilo. Fíjense el pantalón corto con la chaqueta, el top de traje de baño, pero entonces hay un contraste ecléctico con este peinado que está súper peinado, la parte del cabello y entonces el maquillaje, porque hay como un recogido como casual, pero los tenis también, y la entrevista está muy interesante, porque sí, en Puerto Plata, la locación fue en Casa Colonial. Eso es una cosa de embuste, esa fotografía, ese rostro, ese close-up, cómo quedó ese peinado perfecto, con esa raya perfecta. Señores, Clarissa tiene una forma de corazón ahí en el nacimiento de su cabello, increíble, impactante, cómo son los lentes, los accesorios, cómo quedó claro, tan truqueada. Esa otra fotografía me mató con este flotador, pero nada más y nada menos que Chanel, y el traje de baño blanco y negro. Esta es una de las fotografías que más me gustó, porque aunque es un vestido que uno está acostumbrado, porque es este vestido que en la parte de arriba parece como un corsé, pero en esta parte está transparente, y la falda es un encaje, pero si nos concentramos en la cara, el maquillaje, ahí es que se destaca con este wet look. Y esa fotografía es la de la portada, que mucha gente como que dice que es la menos atractiva de todas, pero yo pienso que esta es Clarissa, y dentro también vemos a una Clarissa totalmente diferente, más camaleónica. Entonces yo creo que ahí cuidaron mucho su estilo. Esta también es espectacular, esas son de las que tú bajas la cabeza, mete los cabellos dentro del agua, sube ahora, y ahí, vamos de aquí, hay más fotos para yo hacerlo, no hay, vamos ahora, pónganse aquí, que voy a hacer el movimiento de esa foto específicamente, después de esto no puedo ni hablar, porque me va a bajar, me voy a tamariar, entonces vamos a una pausa, entonces esa foto es así, avísenme. ¡Como hay casa!